Oh man, redimido, Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón en toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador deseado prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixion, resurrección Sangre derramada por mí Redemption Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Dios Que mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar En la cruz El nombre de Jesús En la cruz El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Y pensar que te cargaba en mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas Es que yo me levanto por ti Es que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy El día de hoy Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Pequena Pequena Por favor no crezcas más Siempre será Pequena Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiera Pedirte Pequena Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Pequena Pequena No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Oh, 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 todo va a estar bien Amén Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creer, 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 oh Creer, 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 oh Creer, 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 oh Creer, 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 oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, creer, creer, oh Creer, 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 oh Creer, 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 oh Creer, 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 oh Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo lo necesario Para levantar de ti Y creer, 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 oh Yo creo, yo creo, yo creo, creer, creer, oh Yo creo, yo creo, yo creo, creer, oh Yo creo, creer, que al final todo saldrá bien Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Yo creo sin mi futuro Porque Dios es el que te da la fuerza Porque Dios es el que te da la fuerza Confía, 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 confía Canta conmigo así Soy lo sé, yo lo sé, voy a creer, oh Sé que Dios puede saber Sé lo sé, ay Sé lo sé, ay Sé lo sé, ay Sé lo sé Yo lo créo, oye Yo lo creo, using mi futuro Simple, simple, simple Canta conmigo así Canta conmigo así Yo crec, amor ¡Suscríbete al canal! ¡Trap, trap, 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 trap! Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper, diadabes, duras y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos mismos no son trapper ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música es, y a través de esta música es El espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos Por ejemplo tú, que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido y hablas de cosas que nunca has vivido ¿Cómo es posible que lo tuyo? Bacanería y avería Dicen que tienen pistola y tiembla cuando venga una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía Yo quisiera que tú me dijeras, donde hay rayos que amanecen las tuyas Tú quieres ser trapestar, yo estar sobre la roca Así como el Dios sobre el mar, en mi corazón desemboca Dos mil años pegados mundialmente, por lo que salió de su boca Ustedes pegan un disco, y en dos años no hay quien lo conozca Vale, vale más la salvación, vale En oración y comunión el pecado sale Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que huele y que jale Con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas Sueñan con sapos, mujeres de capos, viví la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV que verlo en la esquina de tu casa Me explico, por eso vinimos con una palabra de fe y de poder Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Por eso no me quedo de brazos cruzados, sigo batallando así que abre mi paso Es demasiado, ya estoy cansado de escuchar los mismos raperos que creen que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía, así que no compare esta grasa con trapo, no Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor y el Señor me levanto estando en el capotillo Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trappers de averdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos mías no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh A mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno, por eso traímos trastorno Para darle salvación y sacar su alma del horno Tú no te aportas a pensar que todo lo que dicen es fantasía Que tienen millones, que tienen mujeres, ¿por qué su vida está vacía? Si son asesinos, confesos, como el que nunca cae preso Real gangsters, moving silence, otro ratón con ese queso Represento a la familia, con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompen a tan eso, me dijo Willie Mienten en todas sus canciones, poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece, lo que le crece es el lego Yo no te vine a ofender, vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido, pero no canto basura Por ser un trastornador, andan buscando a Nathan Morir en Cristo es ganancia, disparame al pecho, morir es mi plan So, como que nací, si aquí ya todo se dijo No es un sueño, acaba de escuchar a tres tipos en un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo, son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a ósalo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan Los cristianos no están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno Terreno Vine a arrancar la semilla del veneno Veneno La caja de trap se ve linda, pero a que cambieles relleno Rellevariseo no quiera frenarme que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el nazareno Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper, ya verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Yo, y hasta aquí Han llegado estos que tra... Tornan el mundo Haciéndole un trapstorno Adiós, Adiós, Adiós Rubinsky, RBK Y directamente del aposento alto El Filip Natán, el profeta Y este es su servidor Redimido, man Daddy Uh-huh If you wanna make a song for the youth You gotta make it catchy Ok, que sea catchy No sea contagiosa Pues voy a hacer un tema catchy Cachy Para muchachas y muchachos Cachy Con un mensaje diferente Pero catchy Y así poderlos instruir Sin que se dejen de divertir Y empezamos con el Dab Dab, Dab, Dab Dab super mega potente Con actitud para entrar en ambiente El Dab de los que van contra la corriente Alerta roja en la zona Ha llegado una nota al WhatsApp de Simona Es de su amiga Ramona Le dice Oye, que canción más chilerona Le manda el link de un video Una bachata sin mala palabra Pero que es un perjurio muy feo Donde Julieta es abusada por Romeo Simona le dice Ramona No me gustó la canción que me enviaste Lo siento mi querida Mona Pero no sé si en la letra te fijaste Que a una chica de tu edad La engañaron y le robaron su corona Ese tema no rima con mi identidad I'm sorry Conmigo Asina En mi página de Instagram Alguien me escribió el siguiente mensaje Te pasaste con lo de TrapStore No, por favor, ya bájate de ese viaje El mensaje que estás atacando Seguirá vendiendo, seguirá creciendo Es en vano lo que estás haciendo El mundo se sigue perdiendo Ahora te respondo, amiguito Creo que te equivocaste de persona Muy buen intento Más no hay argumento Contra un tipo que no abandona Yo no persigo la aprobación De todos los que me escuchen a mí Pero si logro ganarme una vida Pa' mí es más valioso que un Grammy No contaban con mi astucia Atrapa a todos sin lírica sucia Aquí Redimido te anuncia Cuando llueva pa' arriba se renuncia Mi pequeña solo tiene nueve Y ya le ha tocado escuchar y ver Lo suficiente para hacer preguntas Que no son tan fáciles de responder Ya le conté mi pasado Ya sabe que soy hombre nuevo Ya sabe que todo lo que yo tengo Y lo que soy a Dios se lo debo Ella sabe por qué en Navidad Le hablamos del pesebre en vez de santa Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña ¿Verdad mi Samantha? ¿Sabe quién la creó? Que no ha evolucionado de una mona Y al que le quiere enseñar lo contrario Ella va a decirle Yo no quisiera terminar Pero la canción se está haciendo largona Y ni siquiera les he mencionado Lo que significa Asina Nona Es la nueva palabra que tú vas a usar Cuando quieran invadir tu zona Con alguna mala proposición Solo diles Asina Nona Si alguien dice que tu Dios no es real Asina Nona Que a tus principios no tienes que serle leal Asina Nona A las drogas la pornografía Como se le dice Asina Nona Si te invitan a hacer algún tipo de bullying Asina Nona La música llena de letras que no te edifica Asina Nona Para tu estilo de vida eso no cualifica Asina Nona Que le entregues tu cuerpo la prueba de amor Asina Nona Que no vale la pena seguir al Señor Asina Nona Pues voy a hacer un tema Cachi Cachi Para muchachas y muchachos Cachi Con un mensaje diferente Pero cachi Y así poderlos instruir Sin que se dejen de divertir Nona Nona Asina Nona Nona Asina Nona Tep Terno Daddy I like it Ok guys This is the new way To say no Asina Nona Pero puedes decir que si Para cabecear Con este instrumental Oh 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 Optimo Redimido man Y Samantha man Demente Por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferente Por decir que escucho del cielo una voz Demente Por creer que aún existen los milagros Que no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Justamente tú Demento Por querer vivir En el perdón a toda cuesta Aun cuando la herida fue violenta Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Te mente por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede esperar Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede esperar Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Oh, man Redimido Baraque Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad Eres tú y refrendas mi carnalidad, lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco, eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Diríjeme, respáldame, pues solo tú lo convences de lo que voy a anunciar Quiero más de ti Quiero más de ti, ahora, en este momento en seguida Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Si yo soy tu templo, que mi lámpara está encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida Amén Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Divisa a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Ambrázame, abrázame, 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 envuélveme Espíritu Santo Espíritu Santo Y tú estás aquí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo Quiero ser pura sal He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves, aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero ¿De qué valió? Pero ¿De qué valió? ¿De qué valió? Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Y cada rechazo fue alimentando Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido Que sé Quien tiene el poder Él nunca te deja Confía con tu corazón Confía con tu corazón Tú no estás solo Tú no estás solo Confía con tu corazón Te agradezco por todo este tiempo Junto a mí Y a pesar de mis errores Amarme así Tu amor estuvo aquí presente En los malos tiempos Y tu sonrisa Me alegraba En los momentos Bellos Te agradezco Haberme dicho Que sí Al invitarte A volar junto a mí Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo me cero Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco Te agradezco Haberme dicho Que sí Agradezco Abrir tu alma Al invitarte A volar junto a mí Amor es todo Amor es todo lo que esperaba 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 Compartiendo la vida Y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Tú eres el aire Tú eres el aire E a tu lado Tú eres el aire Y a tu lado Mi lucero Y a tu lado Yo, saben, cuando la vi por primera vez Mi corazón rápidamente palpitaba Yo la miraba y la miraba emocionado Tal parece que antes de conocerla ya la amaba Trataba de contener lo que pasaba Pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba Al ver aquella obra del mejor artista Como un ángel que vino a mi conquista Ella sabe que soy suyo y yo trataré de vivir De tal manera que de mí siempre sienta orgullo Un día se convertirá en una hermosa flor Pero para mí siempre va a ser un capullo Mi estrella, la doncella más bella La princesa de mi corazón Hoy para mi primera cita con ella Le hice esta canción Con cual agradecido estoy Que Dios te trajo a mí Eres una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Pequeña mía Eres la niña de mis ojos Y para mí es un privilegio ser tu padre En ti yo puedo ver Lo mejor de mí Y todo lo virtuoso de tu madre Nosotros como tus progenitores Sabemos que naciste para hacer cosas mayores Por nada ni nadie Nunca pierdas tus valores Y nunca te avergüences Del señor de señores Sé que aún eres muy joven Amada hija Pero hoy quiero regalarte esta sortija Para que nunca se te olvide quién eres Y siempre le pidas Y siempre le pidas a Dios que te dirija Él siempre va a ayudarte Si algún día ya no estoy No temas Que Él siempre va a cuidarte Guarda en Él Tu corazón y tu mente Hija, esfuérzate y sé valiente Cuál agradecido estoy Que Dios te trajo a mí Él es una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Hija, sé que hay cosas que aún no entiendes Pero mañana las entenderás El tiempo pasa muy rápido Y en cuanto a ti Prefiero adelantármelo el tiempo Antes de que el tiempo se me adelante Espero que esta canción Que te dedico hoy Pueda marcar toda tu vida Eres hermosa Eres bendecida Eres especial Y tienes la gracia de Dios en tu vida No te compares con nadie Porque tú eres única Yo sé que crecerás Y tomarás tus propias decisiones Te enamorarás Y te Tendrás una hermosa familia Lo único que te pido Es que nunca te molestes conmigo Porque siempre te voy a ver como una niña Te amo Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar Por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Si en algún momento sientes la persecución Discriminación Discriminación Móvula por tu convicción Y eh Te recomiendo lo que hago yo Yo me río Yo me río Yo me río Si Dios es conmigo Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río Yo me río Dime que encontrame Manso pero no menso Radical desde mi comienzo Diferente Siempre coherente Entre lo que vivo Digo y pienso Lo mío no es una falacia Vivo por gracia Nunca por ley Si te pica Como la dejo caer Pa' que entonces le das a play Traigo un nuevo tema Un tema que quema Mucho más que un dilema Cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen Que te subestimen Hay lugares donde te oprimen Porque somos el raro espécimen Yo soy intrépido Con un espíritu plácido Salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción Que no menciona a Cristo Ni a la salvación Pero les encanta El tipo de la manta Narrando zodiacos todo el año Y cristiano pa' cuando Pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte Porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río Yo me río Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Si Dios es conmigo Dime que encontrame Yo me río Yo me río Dime que encontrame Por más que trate el enemigo y chambea Ya no tengo miedo porque Cristo pone el gol Él va conmigo y no ha perdido una pelea Y quién contra mí yo no sé Y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo y chambea Y pero ya no hay miedo porque Cristo pone el gol Y no ha perdido una pelea Y pa'l que no me crea Y venga contra mí quiero Y venga contra mí Cómo quedarme quieto ante el caso youtubers Contra Kika Nieto Entendieron lo que quisieron Quisieron derribarla y no pudieron No sé si a ti te ha pasado Se ha sentido persecución Si se han levantado en tu contra Por tu fe, por tu convicción Es parte del padecimiento Mantente firme en tu posición Cambia la mentalidad de víctima Recuerda que eres la presión Eres cabeza y no cola De los que sobresalen Bienaventurado cuando te señalen Por no hacer el Creepy Coast Challenge Ovejas en medio de labos somos Pero no vamos a escondernos El Señor es nuestro pastor Si vivimos en él no podrán comernos No importa quién se le bate Venceremos de todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos al mejor de todos Si en algún momento sientes la persecución Discriminación o burla por tu convicción Y te recomiendo lo que hago yo Yo me río, yo me río, yo me río Yo me río, yo me río, yo me río Yo, yo me río, yo me río, yo me río Ya sabes quiénes son Los de la picazón Ja, 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 ja Este es el Leopa Desde Puerto Rico Y este es tu servidor Redimido, man Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir cuando nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro no sé qué decir No sé cómo hablar Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Quiero Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorados Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Hey guys, I know you like trap music But you have got to listen to my dad's new track Believe me, this song's fire Hey, 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 hey Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Y esta es para pasarla Esta es para escucharla Esta es para danzarla Estoy seguro que va a hacerte Sin hablar mal, otro palo, regalo, reparo y aclaro La mentalidad de los chavalos Desinstalo, el formato barato y combato Al contenido garabato y sensato Y así suena This song's fire Música de la buena This song's fire Para el nene y pa' la nena This song's fire Enhorabuena This song's fire Flow y piquete, flow y piquete Porque ya fui redimido, yo no tengo grillete Tú no tienes que vivir al garete Si la vida en Cristo es un party que promete Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Y aquí les va otro tema, catchy Cachy Cero y sin groserías, más catchy Cachy Y hasta la abuela que le gusta el mariachi A mi trap clean se lo encuentra Gucci Gucci Estuve a explotar como dinamita Cuando el tema se acabe y que se repita Jesús te llega en tu música favorita Hey, pero con el mensaje que se necesita Señoritas Aquí no se les va a ofender Hallelujah Aquí se les va a respetar Hallelujah Simona, mándale este tema a la amiga tuya Para que lo positivo la influya Y Dios fluye So fresh Oh yes Yo no soy Messi pero en esto soy el 10 De la cabeza a los pies I'm breast Oye Samantha vuelve y dile como es Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Yo Otro temacachi En 2020 Es redimido Samantha, man No, 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 no Oh man Yeah, yeah Vente, vente Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa, huepa Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido, dile como es Un panchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un panchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al menos me voy a contagiar Alegría Aunque la cosa en tu vida no esté en el cien Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no más drama La verdadera felicidad me llama Alegría pa' mi alma sin ramayama A su tiempo llegará lo que no tengo Pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme Pero mi tristeza llego a su fin Mi sonrisa brillando como a Blin Blin I'm so blessed, feeling like a king Un panchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un panchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al mundo voy a contagiar Alegría Caribbean connection, los body y los dummy En este party never party I'm making honey Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Pan, 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 prr Con autoridad Pan, 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 prr Para la ansiedad Pan, 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 prr Para la depresión Y alegría sin más carena Pa'l corazón Uh la 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 estoy vivo Para celebrar el principal motivo Uh la 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 estoy activo Y todo lo negativo lo derribo Don't worry Be happy Como la cara de ní Quier decir Dímelo papi Si quieres la dirección De este party song La locación está en tu propio corazón Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa huepa Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido, dile como es Bumbanchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Bumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al menos voy a contagiar Alegría Bumbanchero Hello, hello, hello Bumbanchero Hello, hello, hello Oh man Bumbanchero Caribbean Connection La party, la dummy Bumbanchero La party, la dummy Esta alegría no viene por lo que tengo Esta alegría viene por lo que soy Redimido, man Iván Córdec La distancia es tan grande entre tú y yo A pesar que te miro a diario Y escucho tu voz Y escucho tu voz Te veo compartiendo Entre tus amigos Desde lejos miro No me atrevo a ir Cruzas por mi lado Y no vuelvo nada Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo En el día de ayer Te vi pasar Y no supe cómo introducirme Poderte ganar Hasta he practicado Lo que te diría Y no encuentro forma De llegar a ti Te haces imposible Mientras yo me muero Solo imagino Que pudiera ser Si a lo mejor sientes lo mismo Y por miedo no dices nada Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Como un tesoro Lo muestro Así que no tengas miedo Porque alguien te rompió el corazón Y piensas que lo mismo haré yo No es así Todavía queda gente Dispuesta a entregarse en el amor Y quiero demostrar Y quiero demostrar que puedo yo Y quiero demostrar que puedo yo Ser así Si me dices que sí Verás que cuidaré Lo haré con un tesoro Lo nuestro Así que no tengas miedo No No Así que no tengas miedo No 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 Hey, hey, yo, oh, oh, hey, hey, yo, oh, oh Pues a mí deme por loco, llámeme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow, este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll que está fuera de control, soy el extraterrestre que siempre patea de gol Ya lo sé, en muchos lugares me llenen en la mira fija con binoculares Claro que se debe que mis temas no son regulares, dame por loco y no me compares Desde sus celulares disparan porque mis canciones ya no son iguales Ya hablo de cosas muy particulares, viví que le tiro los a pelos regulares Ok, ya sé que no soy normal, me toco ser un fenómeno controversial Pues soy un loco especial y me especializo en ser inusual Para mí ya soy un asedio, quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio y no canto basura, pa' mi locura no hay remedio Pues a mí venme por loco, llámenme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí venme por loco, llámenme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Oh yes, I'm blessed, mi nombre es Kanye West Si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente, gente me quiere aplastar Pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar Te diré lo que pasa, en Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream, me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús, me llaman loco ignorante Tengo miles de defectos, por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra, es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia solo se aplica en su posición Pues a mí verme por loco, llámenme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Pues a mí verme por loco, llámenme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo Hola, te habla el extrapero Que tenía guille de malandro Todos me conocen como el Mairi Pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias Malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré a mi viejo yo Con todo y sus malas vivencias Ahora Cristóbal conmigo Lo acepté y se me fue a los amigos Me llama loco y maluco Está redimido que crabo conmigo Solo sé que encontré el camino Solo sé que encontré la verdad En mi nueva vida y mi felicidad Allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda Ya no doy muerto ni de parranda Muchos no me creen Pero sí le creían Al verso maleante de Panda Ahora tengo canciones Que bendicen los corazones Hermanos en vez de juzgarme Cúbrame con sus oraciones Pues a mí verme por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí no me por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo 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 Prodimido Man Anunciando Ya hay muchos locos como yo Ya lo sabes Dímelo Cardec Esto es locura Vente Vente Esto es locura Pa' que se pierda Oh man Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos altas Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Siempre supe que eras especial Desde el día en que te vi llegar Y una luz como la tuya No conocí jamás Y tus puertas una vez toqué Y las abriste no puedo creer A tu lado quiero envejecer Y el mundo recorrer Si me caigo me levantas tú Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Si el camino se hace duro Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve junto a mí Dancemos esta noche Y desde hoy escribir Una bella historia Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Sé que tendremos paz Sé que tendremos paz Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Pelea junto a mí Nuestro amor no tendrá fin Puedes crear un río en el desierto Puedes al gigante hacer caer Y un toque del favor de ti Puede convertir uno en un sí El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Lo recibiré Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Puedes llamar lo que no existe Tu poderlo hace realidad Y tu plan es mejor Tu presencia se lleva al dolor Contigo todo es mejor El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy mi alma y corazón Te doy Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy Te doy mi alma y corazón Te doy Lo entrego todo a ti Señor Hoy El Dios de lo extraordinario El Dios de lo inusual El Dios de lo inusual Está a punto de hacer Algo en este lugar Y mi corazón listo está Lo recibiré 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 Cuando más perdido estaba, tu gracia me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus manos, señor Cuando más perdido estaba, tu gracia me alcanzó Cuando más perdido estaba, tu gracia me alcanzó Cayó en el suelo, moribundo, temblaba Su respiración minguaba más y más cada segundo Una sobredosis de ignorancia entre sustancias Fue la nota que marcaría el curso de su existencia Se va a morir, decían, se desmayó, decían Hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían Entre sí se confundían, más no veían Una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía Vino un lobo gris y hambriento Listo para devorar su presa tirada en el pavimento Y justo en el momento en que iba a devorarle Hizo a su entrada un león que vino a rescatarle Y aquel lobo huyaba, pero el león rugía Y mientras más lo hacía, el lobo más retrocedía Se suponía que aquel día él moriría Y quién iba a pensar que otra historia se escribiría Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció Desapareció el lobo y el león prevaleció Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido Y aquí me ven, me llamo redimido Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus cuentas, señor Cuando más perdido estaba De mí y mi futuro no se confiaba nada No se esperaba nada más que un final muy triste Estaba como Atreyu, hundiéndome en la nada Creí que no valía nada hasta que tú apareciste Y en mí soplaste aliento de vida Aliento de gracia inmerecida Fui sacado del fango por tu mano extendida A ti me debo y eso nunca se me olvida Ahora me ven distinto Siervo de Cristo invicto El ex drogadicto ahora es un hombre de bien Más no olviden que si hoy existo No es porque sea muy listo Jesucristo es el por qué y el por quién En él todo lo puedo Él es quien me fortalece Y cada aplauso que me dan a mí es él quien lo merece Autor y protagonista de mi historia A él la honra, a él la alabanza y toda la gloria Gracias a ustedes por su amor y por sus oraciones Por respaldar y compartir mis canciones Teniendo presente que solo soy un referente Que Cristo fue quien hizo de mí un milagro viviente Mi vida hizo un milagro de amor Me atrajiste con tus cuernos Señor Cuando más perdido estaba Ahora ya me alcanzó Mi vida hizo un milagro de amor Me atrajiste con tus cuernos Señor Cuando más perdido estaba Ahora ya me alcanzó Cuando más perdido estaba Ahora ya me alcanzó Cuando más perdido estaba Ahora ya me alcanzó Yo sé de dónde me sacaste Reconozco la obra que has hecho con mi vida Y nunca he de olvidar que Todo lo que soy Se debe a tu amor Por siempre testificaré Mi vida es un milagro de amor De mi habitación a la bañera Del sillón a la nevera Hablo con Dios para que me revele la manera Yo me quedo en casa pero mi letra se va pa' afuera Y aquí les va esta bomba de fabricación casera Ándale, anda, avísele a la banda Que llegó el que no se ablanda Resistiendo el sistema y su propaganda La esclavitud cultural a mí no me comanda Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda Pateando más que Kung Fu Panda Sin sacar un pie desde mi guarida Y sentirán que los golpeé Que sin tirar un puño los noqueé Con un pañuelo azul como bufanda los bloqueé A dos o tres que se están aprovechando Y la situación del virus la están politizando Adoctrinando en su agenda trabajando Muchos no lo notan pero yo los estoy velando Más el que nada sabe, nada aporta Solo dice que me meto en lo que no me importa Tienen la vista corta y grande el conformismo No han visto que siempre que me metes por lo mismo Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Zoom, zoom, se activó la colmena Zoom, zoom, lírica de la buena Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena A ti que sientes miedo y buscas como mitigarlo Dime lo que buscas y te diré donde encontrarlo Pero no confundas lo que quieres Y solicitas con lo que verdaderamente necesitas La ansiedad de estos días No se cura con la página de Santiago Matías No son teorías mías La sanidad de tu ansiedad dependerá de en quién confías Y si lo que quieres es carne Ahí está Don Miguelo para brindarte un corte especial Pero sientes que no te llenas y pides más carne Es porque tienes hambre espiritual Si quieres criticar pastores y a Donald Trump En Puerto Rico tienes a Jorge Pabón Y si lo que buscas es paz para el corazón Están los likes del bambino el patrón La cosa está seria mi pana Tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana Se apagó la pampara pero no la lámpara Esa está encendida y nunca nos desampara Sum, sum, se activó la colmena Sum, sum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Sum, sum, se activó la colmena Sum, sum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena El mundo está polarizado Corona por allí, por allá Por este y por el otro lado Dicen que naturalmente se ha propagado Otros dicen que fue creado y canalizado Nadie sabe pero algo si sabemos Es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos A ver si aprendemos o aprendemos A confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos Porque ni la fama ni la fortuna Te pueden proteger de esta plaga inoportuna Pero para encontrar la paz Hay una vacuna desde el 20 de marzo Ya lo dijo Ozuna Que me llamen oportunista Más vengo a repetir el discurso de Juan el Bautista Arrepentidos y convertidos Pongan a Dios como primero en su lista Dime cuál es tu excusa Si Dios para llamar tu atención Puso tu mundo en pausa Jesús no es teoría confusa Dio su vida y venció la muerte por tu causa Sum, sum, se activó la colmena Sum, sum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Sum, sum, se activó la colmena Sum, sum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado a la antena Liberando 60 barras en cuarentena Yo, ready me, the man 60-40 Hey yo, Kardec Una bomba de fabricación casera Esto es amor En tiempos de corona Yeah, yeah, yeah Oh man Y abrió sus alas y voló Muy lejos Donde nunca nadie más llegó Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Adentro Y en su vuelo encontró Sufrimiento y dolor Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un vestido hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí Y abrió sus alas y voló Sin miedo Donde nunca nadie más soñó Y demostró Y demostró que no hay límite No hay imposibles cuando tienes fe Y en su vuelo encontró El dolor de la traición Y tuvo que volar con alas rotas Y pensó en regresar Y su sueño abandonar Pero volvió a mirar más a lo lejos Y luchó contra el miedo Y pensó Y pensó Estoy muy lejos para regresar Yo seguiré volando hasta encontrar El lugar donde se supone que debo estar Hay un destino hecho para mí Y esa es la razón de mi vivir Para hacer algo grande Nacido aquí No voy a regresar Hay algo más allá Hay algo más allá El cielo sin límite El cielo sin límite El cielo El cielo Tercer cielo No hay en el mundo Amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos solo Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Yo para ti Amor a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Más nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Más nuestro amor es un sueño Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos solo Mientras yo vivo te amaré Mientras respira Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respira Dando gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos solo Mientras yo vivo te amaré Mientras respira Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo vivo te amaré Mientras respira Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño Yo tengo más que un compasso Tengo más que un sonido Tengo lo necesario Pa' alimentar tus oídos La clave perfecta La que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo y te llega el alma Suena bacano Provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano Con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse Pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse Y dángselo con cordura Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo Y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo Pero lo mío no pasa Más que un beat, más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien Así es como debería Música que tiene vida Que lo contamina Saliendo por tu bocina Un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo que te fascina Que va de esquina a esquina Anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios para nuestros corazones Aguanta Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Limpiando neuronas para que un error no repitas Que no es lo que quieras Esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes, mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca, pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios Hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebren su presencia Creyendo que cuando este tema termine Tu mejor temporada comienza Mi música trae alegría Trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina Esto suena bien Mi música no contamina Es medicina pa'l mundo De América Latina tu vocina Esto suena bien Esto suena bien Directamente de Colombia La oveja cósmica Y de Puerto Rico De la A a la Z Alex zurdo Y de República Dominicana este servidor Redimido man Esto suena bien Por mirar tu rostro Y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar Por cargarte en mis brazos Tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Qué bueno ser tu mamá Tus meros pasos Tu primer hablar Tu sonrisa al buscar Tu sonrisa al buscar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y en las pantallas de la vida Y en las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará No puedo ser tu mamá Tu amor No puedo esperar Y en las pantallas de la vida En las pantallas de la vida En las tormentas que vendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá En las pantallas de la vida Gozaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres mi Dios Vestido de tu gracia lo pediré Con la luz de tu gloria brillaré De tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Seré una carta leída Que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia Seré solo donde me guía Tu presencia Vestido de tu gracia no te diré Con la luz de tu gloria brillaré Del tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Si glorificaré Jesús Yo viviré para ti Voy a mantenerme brillando Tu amor y tu gracia Perseverando Con mi ejemplo de vida Predicando Por donde vaya trastornando Alguien va a darse cuenta Que mi vida rimará Con lo que mi boca cuenta Coherente, consentido Nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste, tú me transformaste Me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte Es mi vida rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer Salar, salir, cumplir con mi deber Que mi vida marre una historia Que se escribió con tu gloria Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres Mi Dios Vestido de tu gracia Lo viviré Con la luz de tu gloria Lo brillaré Del tu amor E finito Cantaré Tu nombre anunciaré Nunca me avergonzaré Y en tu presencia Y en tu presencia lanzaré Y en tu presencia lanzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús Yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Voy a mantenerme brillando Lo que digo voy a demostrarlo En tu amor y tu gracia viviré Oh man Original Godmark is on the mic Damas y caballeros Redeemed by Jesus Christ Un poco de rap con propósito Oh man Yo Back to the basic style Con pura I'm not afraid I got more A veces quisiera Quedarme calladito Tranquilito Mansito Patadito Sin abrir el piquito Pase lo que pase No moverme un dedito Solo para que no digan Aquí viene el cristianito Hacer el papelito De que todo está bonito Y no alarmarme Ante lo corrupto e ilícito Conformarme ante el sistema De este mundito Y callar la verdad Como si la verdad Fue un delito No Yo pego el grito Póngase quien se oponga Y a quien le sirve el sombrerito Que se lo ponga Les advierto Y aunque eso los predisponga Con mi tema Sentirán más Mano plazos Que una conga Yo no confundo La gimnasia Con manesia Seré la diferencia Aunque digan Que es ignorancia Radical Aunque digan Que es arrogancia La resistencia Es que llaman Fuerza de tolerancia Valga la redundancia Yo escogí hacer el bien Y eso lo mejor Me incluye Caerte bien Sería una cobardía De mi parte No decir nada Para agradarte Tendré que molestarte El problema Es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima Con el mundo de hoy En mi posición Firme estoy Y seguiré Aunque digan Que intolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema Yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Esta canción va a ser un problema Entrando en materia Segundo verso Y la canción se pone más seria Mi verdad es medicina Para el mundo y su bacteria Medicina que a muchos Puede causar histeria Mi verdad puede ser dura Y hasta agresiva Inevitablemente puede ser ofensiva Libertad Que la maldad derriba Mi verdad es Cristo Y es absoluta Y no relativa En mi vida Yo tomé la decisión Ser la sal Y la luz De mi generación Y para mi no hay tercera opción O soy ejemplo O hipócrita en confabulación El tren de Cristo Es pa' que se suman Sin que se bajen Es para ser honestos No para vender imagen Ganar al mundo No quiere decir Con el relaje Mucho menos Quiere decir Que con el mundo encajen Yo haré lo que me toco Aunque me llamen loco Lunático, fanático Terco, polémico Religioso, evangélico, homofóbico Prostelitista, extremista Problemático El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Está bien así o un poco más claro Tercer verso de este tema Último episodio Verdad vivo, verdad digo Verdad custodio No pongas etiquetas de veneno a mi remedio Mi mensaje puede ser de repudio Más no de odio Quieren tergiversar la verdad Esa es la realidad El que siga a Jesús será enemigo de la sociedad Llamarán libertad de decisiones A la muerte de valores Y a sus propias prisiones Perspectiva nociva y sin sentido No le llames mundo libre a un mundo corrompido Simplemente no estoy a favor Se llama lealtad No lo llames falta de amor Amor, amor Quieres hablar de amor en serio El amor no es pintar un arco iris sin criterio Es la luz de la cruz Traspasando el hemisferio Para libertar al mundo de su cautiverio La definición de amor en el mundo no la elige Dios es amor y Dios a quien ama corrige Aunque te parezca impetuoso Su amor puede sonarte ofensivo y escandaloso El problema es que el rap que doy Rima con lo que soy Pero no rima con el mundo de hoy En mi posición firme estoy Y seguiré aunque digan que intolerante soy Yeah Que me etiqueten de religioso Para el sistema yo siempre seré peligroso Mientras digan la verdad Sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Ofensivo y escandaloso Saquen sus propias conclusiones Yo seguiré representando a la verdadera y única esencia La que tiene sabor a sal A mi me toca a través del rap Rap redimido Yeah Rap Rap con sabor a sal No estoy para cuidar mi reputación Estoy aquí para salvar a nuestra generación Amen No cuestionaré el dolor Cuando me toque atravesarlo Confío en que tú me llevas de la mano Y todo estará bien El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy y lo volverá a hacer No importa por lo que pase No dejaré No dejaré de agradecer Que seas primero Primero Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero Primero Quiero que seas mi director Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Sé que muchas veces me librarás De la terrible tempestad Pero comprendo que otras veces Pero comprendo que otras veces Me tocará aguantar Y aunque en el presente no pueda entender A dónde me llevas A dónde me llevas Ni lo que has de hacer Confiado estoy de que tú puedes Dame a de sostener Y defender Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón Todo mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero emprender Si no tengo tu bendición Si no tengo tu bendición Primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy lo volverá a hacer El mismo Dios que obró ayer Seguro estoy lo volverá a hacer Que seas primero 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 Quiero sentirte en mi corazón Yo nada quiero hacer Nada quiero aprender Si no tengo tu bendición Sé tu primero Primero Quiero que seas mi director Yo todo lo pondré En tus manos hoy Contigo todo saldrá mejor Oh 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 Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti yo iría por ti Andaría toda la tierra Buscarían el mar, buscarían el cielo Buscó donde fuera Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives y invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película El amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió El día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós, adiós por Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda fomenta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media naranja que llene tu alma Y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Era un sábado en la tarde Yo estaba corriendo en el parque Se me acercaron unas chicas y Me invitaron a una fiesta Al menos fue lo que dijeron Me dieron una tarjeta Con una dirección Un domingo en la mañana Me parecía Pero me dije Cualquier hora es perfecta Para la diversión Para la diversión Hoy se bebe Me bajé de la camioneta Me bajé de la camioneta Lleno de emoción Al ver la gente Hay gente cantando En la puerta me recibieron Como si me estuvieran esperando Me confié Y yo con delicadez Porque dices que te engañamos Me quedé Me quedé en aquella fiesta Ellas me convencieron Tranquilito Toda la fiesta completa Completa Hasta escuchar el sermón Mientras que el hombre predicaba Empecé a sentirme raro Pero en el buen sentido La palabra fue directa Hasta mi corazón Miré a una de las chicas Y le dije Algo me está pasando Los ojos se me están aguando Ella me dijo Tranquilo Que el señor te está tocando Ellas estaban orando Y yo estaba llorando Parecía que estaba soñando Y era Dios quien me estaba llamando Hicieron un llamado y pasé Hacia el frente y me arrodillé Mi vida al señor le entregué La mejor vuelta de mi vida La coroné Hace 6 años de esa movida La mejor fiesta de mi vida Si no me crees lo que te digo Pues ven conmigo Pa'l party Que buena la fiesta Me gusta la fiesta Que buena la fiesta Ven conmigo pa'l party Que buena la fiesta Me gusta la fiesta Que buena la fiesta Ven conmigo pa'l party Que buena la fiesta Me gusta la fiesta Que buena la fiesta Ven conmigo pa'l party Qué buena la fiesta, me gusta la fiesta, qué buena la fiesta. La mejor fiesta de mi vida. Amen.